Guanajuato se ubicó como el segundo estado con más noticias sobre atrocidades y el quinto en el número de víctimas de enero-abril en este año, esto de acuerdo con los parámetros establecidos con la organización Causa en Común. En el primer informe del 2023 del estudio Galería del Horror, atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos, la organización Causa en Común reveló que en este primer cuatrimestre se cometieron en el país al menos 2.195 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades. Para efectos del estudio se define atrocidad como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo, además de causar la muerte de un alto número de personas y causar la muerte de personas vulnerables o de interés político para promover el terror. Los estados donde se registraron más noticias de atrocidades fueron Chihuahua, con al menos 190 hechos, seguido de Guanajuato con 156, Baja California con 149, Guerrero con 128 y Morelos con 115. En todo el país se acumularon al menos 3.945 víctimas de atrocidades. Los estados con más víctimas de atrocidades registradas durante el periodo fueron Veracruz con al menos 716 personas, Chiapas con 473, Chihuahua con 290, Nuevo León con 284 y Guanajuato con al menos 222. En cuanto a los hechos atroces Causa en Común, destacó en el caso de Guanajuato que se desprendieron de estas noticias, al menos 18 masacres, 14 fosas, 26 mutilaciones de cadáveres, 9 calcinamientos, 49 actos de tortura, así como el asesinato de 11 niñas, niños y adolescentes. Informo para Zona Franca, Alfonsín Ávila.